Mantuvo la relación, es muy difícil, es decir, la carga de la prueba, en el civil es el artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil, en el caso del penal, concretamente tiene que ser el investigado el que pruebe realmente que es la persona consintió absolutamente todo, es decir, ¿y hasta qué límite? Ese es el problema. El problema está en decir, bueno, yo presté consentimiento, por ejemplo, a besar, o presté consentimiento hasta determinado punto de una relación entre dos personas, es decir, que es muy difícil poner límite y coto al campo, nunca lo se va a hacer. ¿Qué pasa? Que eso va a producir que el juzgador en ese momento tenga que echar, como si dijéramos, el arrojo y decir, bueno, pues tiro por la tangente a la hora de tener que juiciar y sobre todo porque hay una cosa de las que entiendo, atenta sobre todo, que es la posibilidad de poder defender la presunción de inocencia de esa persona, es decir, vamos a tener que ir con un pliego cuando tengas una relación o una persona a la que no conozcas. Vamos a ver, Fernando, usted es abogado, usted, por ejemplo, ante una accidente de tráfico, aporta pruebas, son fotografías acerca de las abolladuras en la chapa de un vehículo, por qué lado venía uno, quién tenía preferencia, son cosas que se pueden probar, pero de qué manera es posible que un hombre y una mujer aporten pruebas acerca de si la relación sexual que han mantenido era consentida o no, de no haber signos de violencia, evidentemente, porque si los hay, lógicamente el tema ya puede tener unas evidencias claras, pero si no los hay... El problema está en que como tenemos una trayectoria negativa en cuanto a la cantidad de denuncias falsas que se han interpuesto, y sobre todo casos tan flagrantes como que personas que a lo mejor han sido completamente inocentes o han estado en un procedimiento inmerso, es un procedimiento penal, hasta que lógicamente se ha...